¿Qué tal amigos? Soy Javier Mota y hoy estamos aquí en Ellicott Valley, California. Y hemos venido a probar el nuevo A3, el nuevo sedán compacto de la Audi, con el cual está entrando a esta nueva tendencia de los fabricantes, sobre todo alemanes, de traer vehículos más compactos a precios mucho más accesibles, con lo cual pretenden atraer obviamente a una mayor cantidad de consumidores. Ya Mercedes-Benz lo hizo con el CLA, que también lo ofrece o lo anuncia por lo menos, con un precio inicial de $29,900 dólares. Y este es el mismo caso del A3. El A3, que por cierto ha sido nominado a los finalistas del auto mundial del año, para Estados Unidos inicialmente saldrá en dos versiones, con dos motores, uno de 1.8 litros y el otro de 12 litros turbo cargado, que son las dos versiones que hemos venido a probar acá en esta presentación aquí en el sur de San Francisco. Ambos se conducen realmente muy bien, tienen esa performance, ese handling, ese agarre a la carretera, típico de los autos alemanes, que francamente no es muy fácil conseguir a pesar de que otros fabricantes lo intentan. En el interior es bastante lujoso, podríamos decir, tiene materiales muy bien terminados, el timón, cuando uno toma aquí el timón se siente sólido. Lo mismo cuando uno cierra la puerta, es un auto realmente bien fabricado. Una de las estrategias que tiene Audi con este A3 es incluir la mayor cantidad de tecnología y de equipo como parte del paquete estándar. Por ejemplo, todos vienen con la pantalla del sistema de navegación, que no es simplemente una pantalla integrada en el panel, sino que tiene este sistema en que se levanta y se baja, como pueden ver. Lo cual le da un toque un poco más elegante y esa simple acción de subir y bajar de la pantalla, pareciera que es una tecnología mucho más avanzada. Y de hecho lo es, porque en los paneles regulares está simplemente aquí en el centro de la consola. También tiene el sistema de conectividad a través de la AT&T aquí en Estados Unidos para tener acceso a internet desde cualquier punto que se maneje. Y entre otras cosas está la opción, obviamente, del tradicional, del digamos legendario sistema 4 de tracción en las cuatro ruedas de Audi, que está disponible en el motor, en el auto con el motor de dos litros turbo cargado. Este auto se fabrica en Hungría desde donde se va a exportar a todo el resto del mundo. En realidad se trata de una familia de vehículos, no solamente de este sedán. Próximamente va a salir el convertible, va a también salir la A3, la crossover, una SUV compacta. En Estados Unidos también vendrá el motor diésel en estas tres variantes. También va a tener el A3S, una versión mucho más deportiva. Y como decíamos, es una tendencia que ha venido sucediendo con los fabricantes, principalmente alemanes, que quieren acercarse a los posibles compradores de un, digamos, un Toyota Camry bien equipado, un Ford Fusion bien equipado. Va a estar ahora en este rango. Por supuesto, conseguir un A3 o un Mercedes-Benz CLA por $29,900 dólares es prácticamente imposible. Primero por los impuestos, por el cargo de transporte y traslado. Espero, pues alrededor de $35,000 dólares se puede conseguir un nuevo Audi A3 2015 perfectamente equipado. Que seguramente sí va a ser una buena opción a la hora de empezar a decidir cuál auto comprar en este nuevo rango de autos de lujo. En su nivel de entrada, principalmente alemanes. Este es el Audi A3 2015. Este es el Audi A3 2015.